Señora Santa Ana, es que aquí no que está solicitando ayuda debido a que no tienen los recursos económicos para costear los insumos médicos debido a una operación. Estoy haciendo este videíto para N7, el noticiero de los dominicanos, solicitando una ayuda para esta señora, ya que ella le autorizó la cirugía, pero el coste de los hierros, que no lo tiene, es de 165 mil pesos, y ella solicita ayuda para que si hay algún voluntario, las autoridades, que el presidente o algún empresario que pueda sensibilizarse en esta causa, pueda colaborar con esta señora. Si alguien quiere comunicar con ella, usted puede decir su número de teléfono para que le escuchen. Ahí está el número de teléfono, si alguien se quiere comunicar con ella, puede llamar a este número. Repetimos una vez más los números de contactos que están en pantalla. Por si desea colaborar con la dama, 829-691-581 o al 829-785-5655. Repetimos uno de los números de contacto, 829-785-5655. 829-785-5655.